Pensión Bienestar para Adultos Mayores, fechas de pago en 2023. Si eres de los beneficiarios del programa Pensión Bienestar, así quedará el calendario de pagos para el próximo año. La Pensión Bienestar para Adultos Mayores es un apoyo por parte de la Secretaría del Bienestar para personas que ya cuentan con 65 años o más. Y con la bancarización de tarjetas a miles de beneficiarios y el aumento al monto que recibirán cada dos meses, ya muchos esperan el pago este próximo año. Para los beneficiarios que esperan su próximo pago para el 2023, hay buenas noticias pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento al pago de la Pensión Bienestar para los adultos mayores, aquí te decimos de cuánto será, así como el calendario. Habrá aumento a Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de un aumento del 25% en el programa para adultos mayores, por lo que, en el 2023, recibirán un monto de $4,823 cada dos meses que pueden ser usados en el pago de servicios y sus gastos personales. Aquí te decimos cómo quedará el calendario para el próximo año. ¿Cómo será el calendario para los pagos de la Pensión Bienestar? Si ya estás registrado, recibes tu pensión por parte de la Secretaría del Bienestar y ya cuentas con tu tarjeta del Bansefi o de Banco Azteca, estas son las próximas. Bimestre Enero-Febrero. Beneficiarios recibirán $4,812 y se pagará en enero. Bimestre Marzo-Abril y Mayo-Junio. Recibirán $9,625 por la veda electoral en Coahuila y Estado de México. Bimestre Julio-Agosto. Recibirán $4,812 y se pagarán en julio. Bimestre Septiembre-Octubre. El pago será de $4,812 y se hará en septiembre. Bimestre Noviembre-Diciembre. Tendrán un pago de $4,812 en noviembre. Estos tiempos son para quienes ya están registrados y tienen sus tarjetas Bansefi. Para los que se acaban de inscribir al programa, deberán esperar más tiempo a recibir su plástico por parte del Banco del Bienestar. En caso de dudas sobre tu trámite, la Secretaría del Bienestar pone a disposición de los beneficiarios la línea del bienestar donde pueden aclarar preguntas sobre su pensión, desde pagos incompletos u otras. Estén muy atentos al canal, puesto que les seguiremos informando de cualquier noticia oficial referente al programa del bienestar. Un saludo y cuídense mucho. Estén muy atentos al programa del bienestar. Un saludo y cuídense.